El subsecretario Uriel Márquez Carrasco es ingeniero agrónomo especializado en economía agrícola y desarrollo rural. Cuenta con una licenciatura en ciencias por la Universidad de Texas y una maestría en administración de proyectos de innovación tecnológica por la Universidad de Phoenix. Posee amplia experiencia en el sector privado, en el área de refacciones automotrices e industriales. En el sector público, laboró en áreas de seguridad pública en varios municipios del estado de Chihuahua. En el ámbito federal, fungió como titular de auditoría de control y evaluación y apoyo al buen gobierno del órgano interno de control en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Fue coordinador de asesores de la subsecretaría de la función pública en la misma secretaría y antes de ser designado como subsecretario de la función pública, se desempeñó como titular de la unidad de políticas de mejora de la gestión pública en esta dependencia. Por favor, un fuerte aplauso para el subsecretario Uriel Márquez Carrasco. Voy a iniciar. Algunos de ustedes tal vez ya tuvieron la oportunidad de ver un video en el cual explicamos muy brevemente qué estamos haciendo para simplificar los trámites del gobierno y en mi presentación explicaremos cómo lo estamos haciendo y potencialmente para qué lo estamos haciendo, cuál es el resultado final que espera el ciudadano. Pues mire, vaya al tercer piso por su visado, después en el primer piso le ponen el sello de autorización, luego sáquele tres copias, una va a partes en el tercer piso, la otra con el licenciado Chávez en el séptimo piso. La Secretaría de la Función Pública eliminó más de 16 mil normas innecesarias que podrían generar actos de corrupción. Ahora es más sencillo. Pasa al primer piso, por favor. Bueno, gracias. Muchas gracias. Bueno, creo que a todos nos puede parecer familiar esta situación donde tenemos que ir a más de una ventanilla para realizar un trámite, nos piden requisitos que no estaban contemplados en lo que vimos en la página de internet, nos tardamos mucho tiempo y en ese sentido, pues el presidente nos pidió a través de una tala regulatoria que le simplificáramos la vida al ciudadano, que hiciéramos esta interacción más ágil, más sencilla y también nos pidió que reconstruyéramos la organización del gobierno alrededor de las necesidades del ciudadano. Para ello tuvimos varias estrategias. Yo las voy a resumir en tres temas. El primero es simplificar los trámites, que el gobierno federal tenga trámites sencillos y rápidos. El segundo es que tengamos un gobierno transparente. Y el tercero, porque está relacionado, es que con menos recursos hagamos más cosas. Y para ello una serie de políticas que se derivan desde el Plan Nacional de Desarrollo, el Programa de Mejora de la Gestión, el Decreto de Austeridad y el registro de los proyectos que vamos a comentar más adelante en cada uno de estos temas. Y al final de la presentación, pues vamos a hacer un resumen de qué hemos logrado en estos últimos cuatro años del gobierno federal. Pero para atender esta instrucción del presidente, pues necesitábamos algunas estrategias, necesitábamos focalizar. Entonces, la primera estrategia que seguimos para implementar la mejora administrativa del gobierno fue identificar trámites de alto impacto, qué es lo que más utiliza la gente, qué es lo que le interesa a la población. Segundo, nos focalizamos en el marco normativo y ya realizamos la tala regulatoria más grande documentada en el mundo. Tercero, estamos aprovechando las tecnologías de información para potencializar esta simplificación de trámites, esta generación de ahorros, esta transparencia en el gobierno. Y cuarto, muy importante, promover una cultura dentro del gobierno orientada hacia resultados. Al final de cuentas, todavía nuestro nivel de automatización es medio en el gobierno y tenemos, nada más para darles un ejemplo, en 251 trámites de alto impacto que analizamos el año pasado, identificamos 45 millones de transacciones entre el ciudadano y un empleado de gobierno. Entonces, focalizarnos en que los servidores públicos tengan una actitud de compromiso, tengan una actitud orientada al buen trato, agilizar las cosas, es muy importante. En ese sentido, realizamos una encuesta de clima organizacional cada año. Este año participaron 432 mil servidores públicos en la encuesta, que por cierto se realiza a través de internet. Y encontramos algo que yo llamo las fortalezas del servicio público a nivel federal. La primera fortaleza es que la gente se siente comprometida a lograr buenos resultados. El 94% manifiesta que ese es un valor del servidor público. Nos sentimos orgullosos de ser parte de la institución en la que elaboramos. Y algo fundamental para poder tener soluciones integrales, para poder construir un gobierno alrededor del ciudadano, el 91% manifestó que obtenemos mejores resultados cuando trabajamos en equipo. Y algo también muy importante es que quienes trabajamos en el gobierno, pues tenemos vocación de servicio y creemos firmemente que nuestro trabajo contribuye al bienestar de México. Para nosotros no es nada más un empleo y al momento de proponer nuevas políticas, de proponer nuevos enfoques, estos cuatro valores van a ser muy importantes. En resumen, en estos años hemos tratado de simplificar, hemos trabajado para simplificar los trámites, para usar mejor los recursos públicos, para tener mayor transparencia en el gobierno y obviamente no perdemos de vista los outcomes. ¿Para qué queremos eso? Pues, por ejemplo, para incrementar la competitividad del país, para lograr la cobertura universal de salud, para incrementar la infraestructura de México. Y eso es lo que al final de cuentas el ciudadano está esperando o demandando de un gobierno. En el primer tema de acciones para facilitar los trámites a los ciudadanos, quiero comentar que este proceso, pues inició nuestra primera acción fuerte una vez que se publicó el programa de mejora de la gestión allá en 2008, fue realizar un concurso denominado Identificando el Trámite Más Inútil, que tuvimos muy buena participación en este concurso, participaron más de 21 mil ciudadanos y con esta participación identificamos 9 mil 600 trámites federales, el resto eran estatales y municipales y también había trámites de empresas privadas. Pero nosotros nos focalizamos en los trámites del gobierno federal y le compartimos a través de las contralorías estatales a cada entidad, los trámites que los ciudadanos señalaban como difíciles, como inútiles en ese nivel. Con estas 9 mil 600 opiniones, pues las analizamos y focalizamos primero en identificar qué es lo que la gente quería que el gobierno mejorara y en un primer ejercicio identificamos 300 trámites de alto impacto, con los cuales hemos estado trabajando en los últimos dos años. El año pasado trabajamos con 251 trámites, al inicio de este año con 300 y hoy estamos trabajando con 451 trámites. Para concluir, quisiera decir que no nos estamos quedando con estos ejercicios en el gobierno federal, los estamos compartiendo con los gobiernos estatales. Este año tuvimos ocho seminarios con servidores públicos estatales para compartir lo que estamos haciendo en esta materia y tengo que anunciar que lamentablemente sí hay nuevas modas en materia de gobierno digital y la nueva moda se llama M Government, el Mobile Government, que es a través de los teléfonos celulares y yo creo que el año entrante va a haber otras modas. Entonces, una gran área de oportunidad son los 67 millones de teléfonos celulares, no nada más porque la gente tiene acceso a la información, sino porque ya sabe usar un teléfono y eso potencialmente le va a permitir acceder a los trámites y servicios del gobierno federal.